Música Aquí estamos, un jueves más, jueves 25 de marzo de 2021 Si nos están viendo en el estreno de esta edición de la tertulia De Canal 10 Televisión, ya saben, el espacio de análisis político En esta tele chiquitita del sur que nunca jamás pierde el norte Hoy tenemos tres bloques de tertulia Abordaremos cuatro asuntos Prácticamente yo cada vez voy reduciendo más porque sé que no nos da tiempo luego Pero asuntos que entendemos que son importantes Esta semana ha habido debate sobre el estado de la nacionalidad canaria En el Parlamento Regional Bueno, un poco el resumen es que ha sucedido lo que era predecible Cada uno ha dicho lo que quería y lo que ya nos venía diciendo un tiempito antes También ha habido movimiento en el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife estos días Y otros asuntos que vamos a abordar Además del Pleno Bueno, es algo que les habíamos contado como pincelada la semana pasada Y eran las declaraciones que hacía el vicepresidente Arriaga sobre Bueno, dice Arriaga que una presunta malversación de 12 millones de euros En el ITER Se ha denominado el caso, no lo digo El caso Swap Ahora me corregirán Aquí me di con tertulia Es que esta mañana teníamos broma con esto en la radio Y al final olvidé el nombre Y cada vez que lo pienso me dan ganas de reír Perdonen ustedes Vamos a, he hecho un poco así el Por cierto, amigos de Toque de Queda Aceptamos el reto Ya verán al final del programa Vamos a presentar a nuestros contertulios Hoy en este plato de Canal 10 Televisión En el centro hípico y de ocio Xanadu Saludamos a Juan Carlos Martínez Que él es concejal del Partido Popular En el Ayuntamiento del Rosario Juan Carlos, buenos días, buenas tardes, buenas noches Bienvenido de nuevo a la tertulia de Canal 10 Buenos días, buenas tardes, buenas noches Muchísimas gracias por la invitación Un placer estar aquí de nuevo Nos encanta que estés por aquí Ya tú sabes que yo siempre les doy un Les mando un besito a todos mis amigos y amigas Del municipio del Rosario Donde está mi vida Yo lo digo ahí siempre Pero es que me enorgullece Mi vida emocional está en ese municipio Serán dados, serán dados sin duda alguna Exacto Y además de la montaña a la costa Bien que me patees ese municipio Bueno, muchas gracias Juan Carlos por estar con nosotros Nos acompaña hoy también José Gregorio Pérez Medina Él es el secretario insular de Energías Renovables del Partido Socialista En nuestra isla Y además ya no es novato en este plató José Gregorio, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches Buenos días, buenas tardes, buenas noches Tienes la segunda vez que saludo de esta manera O sea que sí, ya no soy novato Gracias al programa por invitarme Y a Sanadú por acogernos también como siempre lo hace Es un placer que estés aquí Para que des tu versión y tu análisis En representación del Partido Socialista Sobre los asuntos que nosotros entendemos modestamente Se nos quedan siempre muchas cosas fuera Pero intentamos coger un aire como lo más importante José Gregorio, muchas gracias por estar con nosotros Y repite nuestro equipo de Contertulios De nuevo una semana más con nosotros Antolín Buenos Jorge Él es el consejero del Partido Nacionalista Canario Coalición Canaria En el Cabildo Isular de Tenerife Antolín, buenos días, buenas tardes, buenas noches Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Un placer estar aquí también un jueves más Y bueno, vamos a pasar un rato a hablar de partiendo Y conversando Y analizando, ¿no? Qué es de lo que va A ver, nosotros tenemos que decirles una cosa A todos ustedes Este programa se graba Se emite los jueves por la noche Y luego en redifusiones Pero se graba los jueves por la mañana Hay datos Como, por ejemplo, cuando el Consejo de Gobierno Nos ofrece las ruedas de prensa Que se nos quedan fuera ¿Vale? No podemos estar ahí con esa inmediatez Por eso intentamos buscar temas Que sean más o menos atemporales ¿Vale? Y esto se los digo Porque no sabemos si en este jueves El Gobierno de Canarias Va a anunciarnos nuevas medidas De cara a la Semana Santa Que está ahí ya A la vuelta de la esquina Y no sabemos si va a haber restricciones Etcétera, etcétera Si ustedes quieren estar informados De todo eso XRT Sanadur Radio Tenerife 103.6 TDT Norte y Sur de la isla Que ahí sí que se los contamos Todo según va sucediendo Bueno Hechas las presentaciones Vamos a meternos en harina En materia Debate de Estado de la Nacionalidad Un paro de jornadas al menos En la Cámara Regional De pleno En el que pues hay Réplicas, contraréplicas Distintos turnos, etcétera ¿Qué resumen podemos hacerles nosotros? Pues que lo que les decíamos al principio Que ha pasado lo que preveíamos que iba a pasar ¿Verdad? La oposición está en su papel El Gobierno también en el suyo Vamos a ver algunos extractos Del presidente Ángel Víctor Torres Que comenzaba Y extraemos ese corte Comenzaba Agradeciendo A todos los colectivos Y todas las personas Que conforman a la población Del archipiélago canario Por este año que Hemos pasado Con motivo de la pandemia Por la COVID-19 Así se expresaba Ángel Víctor Torres En sede parlamentaria Antes de hacer balance De este tiempo Y sobre todo contarles Hacia dónde vamos Estoy convencido De que de forma unánime Los grupos con representación En esta Cámara Coinciden conmigo En destacar Una palabra cargada de sentido Gracias Gracias de corazón A las miles de sanitarias y sanitarios Que estos últimos 12 meses Han dado un ejemplo de compromiso Entrega y profesionalidad Gracias A quienes en el ámbito de la educación Han realizado y realizan Un tremendo esfuerzo titánico Para que en el día a día De los centros escolares Sea posible la educación Gracias A todas las fuerzas Y cuerpos de seguridad Gracias Gracias por no dar Ningún paso atrás A quienes trabajan En los servicios esenciales En los transportes públicos En la distribución De mercancías El personal De los supermercados Los servicios de limpieza Los de los medios De comunicación No tengo No tenemos horas suficientes Para agradecerlo Persona a persona Sector a sector Caso a caso Pero gracias Gracias a las abuelas Y a los abuelos A las nietas Y a los nietos Que llevan meses Sacrificando besos y abrazos Gracias A las madres Y a los padres A los tutores A quienes han pasado El último año Renunciando a tantas muestras De afecto A tantas ganas De vernos De reunirnos Como nos hubiese gustado Señorías Creo que más de dos millones De canarias y canarios De las ocho islas Merecen el reconocimiento Y un aplauso unánime Por parte de sus representantes De su gobierno Y también del parlamento Gracias a todas Y a todos Aplausos 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 Que nos daban Sus señorías En la Cámara Regional A todos nosotros Que está muy bien Está muy bien el gesto Pero Bueno Que tampoco No sé Bueno ¿Qué opinan ustedes José Gregorio? Que Entiendes Supongo que entiendes Que Que es un buen gesto Y que es necesario Porque claro Escuchamos muchos discursos También Culpabilizadores De la población Muchas veces Se nos va un poco La pinza Con esas cosas Y yo creo que en líneas generales En este archipiélago Lo hemos hecho Estupendamente Bueno Yo creo que hay Que entender Por supuesto El contexto En el que el presidente Abre el debate Sobre el estado De la nacionalidad Sabiendo que el año pasado No pudo celebrarse Porque hemos tenido Un año absolutamente Condicionado Por la pandemia Yo creo que Si era razonable Y todos entendemos Que desde un punto De vista institucional Correspondía Que el presidente Comenzase Haciendo alusión A este año Tan singular Que nos ha tocado Que nos ha tocado Vivir Y que todavía Seguro Va a seguir Teniendo repercusión En nuestras vidas Y todos entendemos Ya que será Para siempre El 2020 Quedará marcado En la retina De todos nosotros Como un año Que cambió La historia Pero además No solo es Que eso haya condicionado El debate Del estado De la nacionalidad Por supuesto Sino que Todo el mandato En sí Ha estado lleno De una secuencia De acontecimientos Que ha hecho Que el debate Estuviera Pues condicionado Por esas circunstancias Entonces Es un debate En el que es difícil Poder compararlo Con otros debates Que haya habido antes Porque las circunstancias Son totalmente excepcionales En cuanto a ese Respecto Por eso me parece oportuno Que se abriera El mismo Con esa alusión A agradecer A todo el pueblo De Canarias Porque al final De alguna manera Es difícil Cortar en un sitio O en otro Sobre A quien dar Las gracias Pues me parece oportuno Que los grupos Hayan tenido La deferencia De aplaudir De manera unánime Al pueblo De Canarias Por las circunstancias En las que estamos Inmersos Un año Bueno A lo tonto A lo tonto Ya empezamos A hablar antes De todo esto Que en las noticias Que nos llegaban Que nos llegaban Desde China Veíamos Un poco Como si nos quedara Muy lejos Todo lo que sucedía En Italia Parecía El horror Absoluto El confinamiento En el hotel H10 Medida que luego Ha sido estudiada En un montón De lugares ¿No? Claro Venimos Venimos de ahí ¿Necesario Ese aplauso A la ciudadanía Juan Carlos? Sin duda Que necesario Indispensable Y además justo Pero también el debate Tiene dos partes ¿No? Ese primer discurso Obviamente Donde se da ese aplauso Obviamente Hay que aplaudir Que continúen ahí Porque Según la versión Del presidente Parece que esto Como que ha acabado Vamos a aplaudir Porque de aquí adelante Va todo mejor Y no es así ¿Vale? Yo creo que el presidente Está ajeno Realmente a la realidad Que existe en Canarias Él habla de una Canarias Que la gente de a pie Desconoce que existe Se olvida de esa Canarias Con 274.000 parados Con 100.000 familias Que no tienen nada Que llevarse a la boca Porque no tienen Ningún tipo de ingreso Esos 20.000 autónomos Que han cerrado Que han puesto La persiana Él vive en un mundo Totalmente ajeno A lo que es la realidad Creo que en su discurso Principal Que es la primera etapa La primera parte De este debate Hoy ya se empieza A ver otra cosa En el debate del Estado Pero en esa primera etapa Yo creo que le ha sobrado Triunfalismo Le ha sobrado Mucha autocomplacencia Cuando realmente En una situación Tan dramática Como la que estamos viviendo La gente La gente normal La gente de a pie Está esperando Que sus políticos Tengan algo de humildad Algo de autocrítica Porque hay que tenerla No todo se ha hecho bien Todo lo contrario Estamos como estamos Porque muchísimas cosas Se han hecho mal Pero él se ha vendido Como un gran héroe Como un gran triunfalista Que todo está muy bien Gracias a aquellos Son los que están gobernando Y lo malo Se ha producido Porque se ha producido Una pandemia Y no es del todo cierto Vale Yo creo que ha faltado eso No se puede autogenerar Porque además Pierde credibilidad En el mensaje ¿Vale? Hoy ayer Una primera impresión Ayer o antes de ayer Con el primer debate Una primera impresión De un compañero De partido De Manuel Domínguez De diputado También Autonómico Que su primera impresión Y realmente Cuadraba realmente Con esa expresión Decía Bendita pandemia Para que Canarias Este mejor No puede ser La gente está esperando Otro tipo de cosas Tenemos que reconocer Él tiene que tender La mano a muchísimas soluciones Hoy empezamos Con otra etapa Del debate Donde ya se empiezan A ver soluciones El partido presenta 45 propuestas De resolución Que van Desde La mascarilla Y los test Hasta Ayudas autónomos Ayudas Disminuciones En LG Un vario pinta Muchísimas medidas Para ver cómo afrontamos esto Porque esto es lo que Empiezas ahora ¿Vale? Esto empieza ahora Yo realmente deseo Que todos los sistemas De vacunación Prospere y avance Para que en verano Podamos ser inmunes A una gran parte De la población Pero igual Aunque eso sea así Esta economía Está tocada Está tocada de verdad Importante De una manera importante Y hay que tomar medidas Drásticas, importantes Fundamentales Para que esta economía Adelante De lo contrario No vamos a quedar En ese mensaje En esa cuestión Que nos aleja realmente De la realidad ¿De acuerdo? Y yo creo que El presidente de gobierno Debería estar En todo lo contrario Debería estar Con el pie en la calle Tenemos que tener en cuenta Que en este momento Ha dado un giro Tremendo todo En nuestros países Emisores naturales De turistas Ahí tenemos Alemania Francia Con una incidencia Acumulada De 500 casos Claro Nosotros aquí decimos Estamos mal Sí, sí, claro Estamos mal Pero madre mía Lo que está sucediendo En otros lugares Antes de darle turno Antolín No sé si quieres Rebatirle algo A Juan Carlos Bueno, yo al principio Mi primera intervención Solo estaba haciendo referencia Al momento de la apertura Del debate Sobre el estado De la nacionalidad ¿No? Coincido contigo En que Yo lamento Profundamente Que Que en ese debate Y luego Los que de alguna manera Participamos En la comunicación De lo que sucede Con la política Vayamos con La opinión Predefinida ¿No? Lo comentabas Con respecto al debate Sobre el estado De la nacionalidad Y el compañero En su primera intervención Ha sacado La reproducción De los argumentos Que de alguna manera Han propuesto O han puesto Sobre la mesa En la tarde de ayer Pues el partido popular El grupo popular Entonces Yo en ese sentido No voy a ser Un tertuliano Al uso Porque yo me voy a salir De los argumentarios De De partido Y verán Que mi forma De intervenir Es mucho más Digamos Más rupturista Con esas Con esas disciplinas ¿No? Por eso Obviamente Mis opiniones Van a diferir De lo que suele ser El contexto Del debate Sabes que En la última Ocasión En la que estuve aquí Pues hice Autocrítica Por ejemplo Con respecto A la política De inmigración Y por supuesto Si surge Durante el debate Haré Esa autocrítica Que dicen Que no hizo El presidente La haré Sin ningún tipo De lugar a dudas Aunque yo creo Que si hubo Autocrítica Y sobre todo Porque cuando le han dicho Que no había autocrítica Estaban leyendo Algo que obviamente No habían escrito En ese momento ¿No? Con lo cual De alguna manera A mí me resultó Poco Poco creíble ¿No? Predecible ¿No? O predecible El posicionamiento El presidente De gobierno Bueno Por eso que puede uno Llevar un discurso Ya preparado Porque se Se espera de él Ese triunfalismo Y esa autocomplacencia Vamos a darle turno A Antolín Bueno Jorge Consejero de PNS Coalición Canaria En el cabildo Insular de Tenerife Que ha estado de pleno Estos días también En el cabildo ¿Cómo ves Lo que ha sucedido Estos días En la En la cámara Regional ¿Cómo ves Ese aplauso De los diputados A la población Del archipiélago Vale Antes de entrar Al detalle Me gustaría Bueno La verdad que agradezco Y es agradable Llegar a A este tipo De De debates Y encontrar personas José Gregorio Dispuestos a debatir De una forma ordenada Correcta Y además con autorítica Yo creo que eso Te honra Yo creo que eso es bueno Y eso Enriquece Enriquece el debate Y enriquece también La percepción Que el televidente O el oyente Pueda percibir Y pueda Ayudarle A crearse una idea Mejor O más exacta La situación Yo me sumo Porque yo también Voy en esa línea Es lo que deberíamos Ir todos Bueno Yo creo que Voy a centrarme Un poco A la apertura Del debate De la nacionalidad Yo me sumo Al aplauso Pero me sumo No ahora En un debate De la nacionalidad Yo me sumo Todos los días Pero Me choca un poco Cuando Hasta hace poco Y seguimos oyendo Donde a cada momento Cuando las cifras De 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 Infectados De 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 Afectados Me choca Cuando veo A políticos Echando la culpa A la responsabilidad De la sociedad Sin hacer esa autocrítica Necesaria Porque yo Soy consciente De que hay gente Irresponsable que genera, pero gracias a la responsabilidad de la gran mayoría estamos como estamos. O sea, si fuésemos todos irresponsables, pues tendríamos una situación catastrófica. Tendríamos un diezmo de población Yo quiero dar ese aplauso y no descarguemos en la sociedad la incapacidad que muchas veces nuestros dirigentes tienen a la hora de practicar medidas preventivas. También me gustaría que ese aplauso no fuese el mismo aplauso que nos condujeron y nos distrajeron los primeros meses a los sanitarios. Y luego vimos los sanitarios en la situación penosa en la que estaban trabajando, poniendo riesgo a su vida y cómo estuvieron abandonados y fueron prácticamente presas presas del virus. Me gustaría que ese aplauso estuviese acompañado de medidas para la sociedad. Más allá de que los discursos, por supuesto los grupos llevan un discurso preparado porque es normal, tienes que llevar algo preparado luego tienes que ir improvisando según el otro vaya hablando. Y es normal que hay algunas cosas, todos se pueden descolgar un poco. Alguna cosa se puede tachar. Sí, pero se le vale. Sí, vale, de acuerdo. Siempre supieron lo que es tachar la de cosas que tachamos. Sí, de acuerdo, todo y todo y todo lleva a montar y al final tienes que improvisar. Pero más allá de eso, yo sí creo que hay dos partes yo veo dos partes de lo que he podido ver la vez que he estado con el cabildo igual hay una cosa que se me ha escapado. Una primera parte victimista creo que una primera parte victimista yo era presidente del gobierno más después de dos años las víctimas están en la calle las víctimas están en la calle las víctimas es la gente que está en la calle que no tiene que comer que no tiene de trabajo que no puede esas son las víctimas no los políticos los políticos tienen una situación muy cómoda más allá del problema que tienen encima pero la situación laboral no sé qué comparada con la gente es muy cómoda entonces esa situación victimista de todas las siete plagas que ha tenido yo creo que sobraban sobraban hoy en día porque realmente es lo que hay o sea tú estás gobernando y en épocas de bonanza cualquiera gobierna en épocas malas gobiernan los buenos gobiernan los buenos y gobiernan con lo malo y además buscan soluciones para capear lo malo y yo creo que ya la excusa de la pandemia o del COVID como causa de todos los males tenemos que dejarla a un lado es una causa de muchos problemas que siguen existiendo pero hay que buscar soluciones antes lo hablábamos ha llegado para quedarse creo que tú lo dijiste tú ha llegado para quedarse y no veo que estemos buscando soluciones porque yo al final como es lo que sale hoy de la cien y pico medida de resolución que todos los partidos presentamos y bueno vamos a ver de ahí que sale y que se hace porque nuestro partido nuestro grupo nuestro grupo parlamentario desde el minuto uno se puso a disposición del gobierno de Canarias como hemos hecho en el cabildo hemos presentado cientos de medidas para ayudar a reactivar primero a contener a contener la crisis y luego para reactivar medidas que no nos han no nos han hecho caso en el parlamento nos sumamos nos sumamos al pacto en el cabildo nos lo tuvimos pero nos lo tuvimos porque consideramos que el esfuerzo económico del cabildo podía ser mucho mayor pero si apoyamos el plan de medidas y en el parlamento nos apoyamos al cien por cien sin embargo pasado el tiempo no han contado no han hecho caso yo creo que estamos en un momento que todos tenemos que remar juntos remar en el mismo sentido pero cuando uno rema tiene también que dejar que el otro también dé su palada porque al fin y al cabo creo que se ayuda y es lo que está faltando a este gobierno está faltando autorítica tú lo dijiste antes pero que autorítica por tu parte seguramente la oposición también tendría que hacer algo de autorítica mejor como ha como ha tratado de apoyar en algún momento dando más caña y en otro momento a lo mejor si lo he hecho mejor pero creo que es una labor de todos y o empezamos a tener esa labor todos de apoyo a salir de esta o lo que viene es muy complicado o sea lo que hemos pasado estamos todavía con el sueño ahí tenemos a curbelo declarando que es un milagro que el archipiélago esté en pie bueno para acabar con esto del debate del estado de la nacionalidad quiero que veamos otras declaraciones otro total es el momento en el que el presidente del gobierno canario Ángel Víctor Torres da a conocer detalla cuáles son esas ayudas que nos llegan desde el estado esos mil millones durante todo el año 2020 ayuntamientos cabildo y gobierno de canarias teníamos incertidumbre sobre esa merma de los recursos y hablando con el gobierno de España conseguimos el superávit antes mucho antes de que la unión europea flexibilizara el techo de gasto y las reglas fiscales mucho antes de que se hiciera para el conjunto del país recientemente hemos sabido de una distribución de fondos para pymes y autónomos que separan a los archipiélagos de manera justa de manera justa porque somos los archipiélagos los que vivimos del turismo los más afectados más de mil millones vendrán a canarias y eso será también un alivio importante para los sectores empresariales para las pymes para los autónomos junto a ello también hemos tenido reuniones diversas con Madrid de manera permanente y en ese sentido hay que reconocer que se hace un esfuerzo desde el gobierno central para preservar son seis mil millones de euros los que han venido a canarias para las líneas de avales ICO ERTE o prestación de autónomos un estado de quiebra que hay que preservar de la sociedad de nuestro país y esto es importantísimo porque significa el rescate de las personas significa poner como prioridad la clase trabajadora significa responder distinto a una crisis a como se hizo en el pasado de esas intensas relaciones con el gobierno de España y creo que nos debe alegrar a todos hemos podido desbloquear el convenio de carreteras en gran parte de aquello que era hasta ahora una deuda con nuestra tierra y eso hará que se firme pronto una adenda para el actual vigente convenio de carreteras y no uno nuevo bueno nos queda un minuto exacto para llegar al primer corte de public les voy a pedir yo sé que es un esfuerzo tremendo una frase titular resumen sobre lo que acaban de ver Juan Carlos una frase espero que el reparto sea equitativo sea transparente y sea realmente a la gente que lo necesite si hoy por hoy le preguntas a cualquier autónomo a cualquier pequeña empresa esas grandes ayudas que está entregándose a través del gobierno de Canarias todos coincidirán en lo mismo no sé cuáles son no sé dónde están si las he pedido son tan complejas que nunca me las van a dar o sea realmente ese no es el camino insisto falta poner los pies en el suelo cuando pido que sea autocrítico cuando no es para ser para ser una oposición dura todo lo contrario es que si no son capaces de ser críticos no van a poder reconocer sus propios errores y los han habido muchísimo desde todo punto de vista sanitario social económico que de la noche a la mañana hayan prendido bueno yo espero que sí por el bien de todos eso es todo muy bien José Gregorio frase resumen frase resumen similar a la del compañero creo que eso basta con ver los trozos que se están colocando sinceramente además lo digo de la mayor humildad que parece que se está pidiendo mucho ahora mismo yo no veo un discurso triunfalista ni a nadie creyéndose más que nadie veo un presidente comunicando y dando una información y además lo hacen con un talante humano normal cercano entonces creo que cuando escucho y veo que se repite esa crítica y veo partes de la intervención digo pues será que me he perdido justo los cortes en los que no porque has reconocido que tú no lo has visto completo con lo cual igual te enseñaron los dos cortes para que tuvieras la información y punto yo no tengo la sensación gracias al servicio de comunicación de que eso se ha ocurrido y creo que es bueno porque la gente no solo tiene que escucharnos a nosotros sino puede ver el tono de intervención del presidente y hacer su propia valoración es que no he escuchado ninguna crítica que sea sobre el contenido de la gestión hasta ahora todo es que se estuvo triunfalista que si no hizo autocrítica pero antes pedía que habláramos de gestión que habláramos de propuestas de las cosas que se han puesto sobre la mesa de si se han conseguido o no resolver cuestiones con Madrid pero no de lo que se habla es de si estuvo más o menos afortunado en el tono y de si hizo más o menos autocrítica con lo cual repito creo que eso denota cierta sensación de que no había muchas otras cosas que atacara al discurso del presidente muy bien vamos con Antolín me voy a tratar de una frase no como de ahí sino más corta ya que Antolín vio como me hacían señas yo creo que es el reflejo de un gobierno sumiso un gobierno sumiso ante el del Estado al del Estado y que además ahí hemos visto un ejemplo de ello o sea no nos quieran vender ahora a los canarios como un gran logro que nos paguen con nuestro dinero lo que nos deben o sea el convenio de carretera esos 400 millones no es algo que nos venga además eso es un dinero que nos corresponde y nos lo quieren hacer ver como que nos den más yo si hay algo más en ese convenio aparte de los 400 millones que faltaban aparte de los 500 que no han llegado esperemos que lleguen aparte de esos 400 si hay algo más me corregiré mis palabras y diré oye pues bien hecho ahora si nos van a pagar con lo que es nuestro creo que eso en el argot normal se llama y tiene una definición muy clara yo no lo voy a decir cada cual que la saque y para terminar y luego te dejo y para terminar creo que este presidente pudo ser un buen alcalde pero creo que como presidente del gobierno le odio a Juan Carlos y me sumo creo que vive de espaldas a la realidad diaria que tiene esos ciudadanos a los que aplaudió al principio del pleno creo que no ha bajado creo que ha bajado pocas veces a la calle más allá que ha subido al coche oficial para ir de un lado a otro titular fuerza de Antolín creo que creo que es una frase muy injusta con el presidente podríamos hacer las mismas frases con respecto a otros políticos pero yo no voy a entrar en ese yo no pienso entrar en ese juego que no me parece constructivo aunque existe un discurso de labor constructiva sería interesante que también dijeras quién quitó los 400 millones de euros si los quitó el gobierno del PP parece que recuperarlos es como que es un problema los quitó el gobierno del PP siempre los ha reclamado la coalición canaria y una de las promesas para apoyar la moción de censura de coalición canaria con el PSOE fue dar en aquel momento eran 700 800 cuando los intereses han crecido y el PSOE igual que incumplió el PP incumplió el PSOE los dos han incumplido con Canarias yo no dejo a ninguno fuera pues entonces reconoce que ahora el PSOE ha cumplido con Canarias cuando venga el dinero también lo dijo Avalo hace 3 años y han llegado 100 aparentemente dice que van a llegar 500 más ahora en 5 años más con un goteo y dice cuando lo vea te diré oye pues si han llegado pero no se trata de cumplir el problema es que el debate es más amplio que eso no pero escucha mira pero es que hay una sentencia lo grave y termino hay una sentencia si es una frase no no pero termino no no es que todo lo abierto lo termino hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que condena al gobierno del estado a cumplirla y cuando tú o yo no cumplimos una condena ¿qué nos pasa? nos castigan ¿no? está por encima de la ley del gobierno del estado y no ha nombrado partido no ha nombrado el gobierno del estado bueno con estos titulares fuerza nos quedamos cerramos este primer bloque de la tertulia de Canal 10 Televisión saben ustedes que esta tele chiquitita vive de la publicidad que emite así que ustedes quédense vean todo lo que tienen que contarles nuestros anunciantes y en un pispás estamos de vuelta aquí en la edición de esta semana de la tertulia de Canal 10 en este jueves 25 de marzo de 2021 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!